Y tú, que no has vuelto a querer, que no has vuelto a reír, escúchame Yo, te diré la verdad, hay alguien que por ti, todo lo da Días, de oscuridad, vives mujer, con tu soledad Sé, que otro amor te falló, te traicionó, pero no es igual Él te quiere, y no lo sabes tú, aunque lo conoces Él te ama, no te imaginas tú, que cada mañana me pierda pensando Y duerme soñando en ti Si, te llevo algún mensaje, a tu celular, no te molestes Él, lo escribió para ti, para hacerte saber, cuánto te quiere Tiene, mucho miedo de que, sepas quién es, y que lo rechaces Por eso, se conforma tú, que la mujer que soñó, lea sus mensajes Él te quiere, y no lo sabes tú, aunque lo conoces Él te ama, pero le da vergüenza, hablaré contigo Y por eso lo hace, a través de mensajes, suplica tu cariño Y por eso lo hace, a través de mensajes, suplica tu cariño Música Música Música